Así es, edición, nos vamos a tener entrevistas para abordar este informe que ha presentado el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayana, hace horas nada más. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana a Emilio Rodas, analista que está con nosotros. Don Emilio, un gusto tenerlo en la Viejala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Un gusto estar con la Viejala, como siempre. Don Emilio, por favor, para que la gente vaya a entrar un poco en contexto y vaya a entender lo que está pasando con este informe que ha presentado el señor Diego García Sayana. ¿Cómo se debe asumir el mismo y de qué se trata este informe, por favor? Bueno, es un instrumento que surge de un acuerdo que hay entre el Gobierno Nacional y Naciones Unidas respecto de la reforma de justicia. En este campo hay un acuerdo con el relator García Sayana para que acompañe, para que oriente, para que brinde una opinión imparcial acerca del estado de la justicia y recomienda y sugiera algunas modificaciones hacia adelante. Es para todos conocidos que el país enfrenta o tiene que enfrentar un proceso profundo de transformación de la justicia en un momento crítico. Ya en febrero el señor García Sayana estuvo en Bolivia de manera física, presencial, reuniéndose con actores del mundo de la justicia, actores gubernamentales y actores de la sociedad civil para poder constatar de manera cercana cuáles serían esos problemas. En febrero se emitió un informe preliminar y ayer se ha hecho la entrega o se ha informado en el periodo de 50 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se ha presentado en el informe conclusivo. Ahí hay un documento de 10 puntos que en general son puntos y planteamientos que son compartidos por toda la sociedad boliviana y el gobierno, entiendo, porque son temas como la justicia indígena, temas como la retardación, temas como la detención preventiva, temas como el soporte económico, la justicia, la formación o la carrera judicial, temas como la corrupción y la permeabilidad del sistema de justicia ante el poder político, no de ahora sino de siempre, históricamente. Entonces estos son temas que ha abordado, ha abordado en el punto 9 de manera específica el señor Sayán, el tema del juicio de responsabilidad, o el juicio que se ha iniciado, el juicio de golpe 2 y el golpe 1, como procesos abiertos contra la señora Áñez, pero aquí llama la atención que él anticipadamente menciona la cualidad de expresidenta del Estado, cosa que ya en el proceso de juzgamiento que se ha hecho en el caso 2, la señora Yanine Áñez ha llegado al poder de manera irregular. Entonces, este es el contexto de este informe y que fue condimentado, diríamos, en el momento de la sentencia del caso golpe 2, fue condimentado por un tuit que lanzó el señor García Sayán, donde anticipadamente y además de manera muy grosera, muy grosera, hacía una intervención prácticamente, una injerencia dentro de la justicia boliviana, al señalar que la señora Áñez merecía un proceso judicial por vía de juicio de responsabilidades. Estos dos instrumentos, primero un documento oficial donde menciona el juicio, la pone como ejemplo a la señora Yanine Áñez de la retardación de justicia y del exceso de detención preventiva, y un tuit donde él, de manera anticipada, de manera grosera, sin tomar en cuenta su investidura como relator de Naciones Unidas, y hace una injerencia externa en los procesos judiciales bolivianos. Entonces, esos temas son los que han estado en contexto ayer y que son cuestionables. Definitivamente, usted lo decía bien, el objetivo es que se vayan a hacer sugerencias para mejorar la justicia en nuestro país, y recordemos que esto ha arrancado después de los casos que se han dado, tanto de feminicidios como de violación en casos que habían salido de la cárcel, a pesar de tener condenas de 30 años de cárcel. Entonces, se pide que vaya a ser parte de estas sugerencias el señor Diego García Sayán, y utiliza como ejemplo el caso de la señora Yanine Áñez, y de esto se agarran varios sectores de derecha. Ahora, el ministro de Justicia, don Emilio, decía que a partir de esto puede, lamentablemente, tergiversarse y malinterpretarse el tema de las recomendaciones. Y creo que desde sectores de la derecha, recordemos que también la Unión Europea se ha sumado a este informe o a estas recomendaciones que ha presentado el señor Diego García Sayán, utilizar esto políticamente. ¿Cuáles son los riesgos de que pueda pasar esto, don Emilio? Yo creo que el gobierno ha dejado bien sentada la posición cuando se ha pronunciado Reino Unido, la Unión Europea y la representación suiza. Creo que ha dejado bien sentada y ha rechazado de manera categórica cualquier injerencia de estas instancias en la política interna y en la administración de justicia en Bolivia. Porque no son otras instancias las que van a juzgar ni van a procesar lo que ha ocurrido en 2019. Es el propio Estado boliviano a través de su sistema de justicia. Entonces, lo que ha provocado García Sayán con su informe, al poner en el punto 9 de manera velada como ejemplo la restauración de justicia y la reclamación de un debido proceso, como si no estuviera enmarcada la señora Yaline Aña en el debido proceso. Naturalmente, estos actores que han sido parte de... No se olvide usted que el 12 de noviembre o el 11 de noviembre en la Universidad Católica estaba el representante de la Unión Europea. Entonces, es natural que estos actores hoy reclamen o defiendan aquello que fue consecuencia de esas reuniones. Pero no tiene por qué afectar ningún tipo de procesamiento interno. Porque la justicia boliviana está actuando en el marco del debido proceso. La sentencia se ha dado en el marco del debido proceso. Los procesos que se vayan hacia adelante tienen que enmarcarse en esto. Hay recursos de apelación que están abiertos a la señora Áñez. Hay, en el caso de la definición de juicio de responsabilidades o no, hay una consulta al Tribunal Constitucional que está vigente, que está esperando la Asamblea que se pronuncie al Tribunal Constitucional. Entonces, todo en el marco de la estructura institucional del Estado boliviano para la Administración de Justicia. Son bienvenidas todas las recomendaciones que ha hecho el señor García Sallán respecto a la reforma de justicia, pero lo que no es aceptable es que actores políticos internos y externos utilicen este informe para tratar de revertir el proceso de aproximación a la justicia que se viene logrando en el país. Eso es inaceptable, pero es comprensible cuando lo hacen estos actores que tienen intereses directos en la situación de 2019. Definitivamente, cuando hablábamos con el abogado constitucionalista, el señor Quinoel decía que quien ha generado más bien este tema de ampliar, exceder en la detención preventiva, por ejemplo, en el caso de golpe de Estado 2, ha sido la misma defensa de la señora Janine Añez, con una serie de incidentes y excepciones que ha presentado durante todo este proceso, que si no me equivoco, decía, son casi 50. Pero se habla de exceso de la detención preventiva y que esto es algo común en la justicia. Pero, don Emilio, ¿acaso esto pasa solamente con la señora Janine Añez? La detención preventiva creo que pasa en absolutamente todos los casos judiciales que se dan en nuestro país, ¿verdad? Claro, la detención preventiva es un problema crónico de la justicia boliviana y es uno de los temas que tenemos que resolver a corto plazo. En el país tenemos 14.000 personas privadas de libertad en condiciones de detenidos preventivos. Y esto es un problema crónico, no es un problema de Janine Añez solamente, es un problema del sistema de justicia. Ahora más bien el proceso de Janine Añez ha sido retrasado por los incidentes que ha presentado de manera recurrente su defensa. Esos incidentes han ido retrasando la audiencia, pero hoy se tiene una sentencia. El señor García Sayán hace mención en su informe a la detención preventiva como uno de los grandes problemas que hay que resolver y es cierto. Eso nadie puede negarlo. No podemos discutir que en el país tenemos 19.000 personas privadas de libertad, 14.000 personas están con detención preventiva. Es decir, más del 70%. Pero esos problemas que tenemos que resolver en la justicia hay un abuso crónico que se da de este recurso que realmente está acrecentando la presencia o la población carcelaria cuando no tenemos ni siquiera las condiciones físicas para eso. Un problema que va más allá del caso golpe de Estado en que tenemos los bolivianos que discutir, resolver y comenzar a aplicar los procedimientos necesarios para evitar que se abuse de esta detención preventiva. Hay mucha gente en la cárcel que por ningún motivo debería estar ahí, pero como tenemos un sistema judicial deficiente en lo penal, terminan en Palma Sola olvidados. Don Emilio, ahora casualmente y a raíz de estas observaciones y recomendaciones que presenta el señor Diego García Sayano, varios expolíticos salen a la palestra para pedir que el juicio por el caso golpe de Estado 2 y la sentencia que se ha dado a conocer se vaya a anular. ¿Esto será casual? De ninguna manera, ellos han estado en contra de que se juzgue, ellos piensan que vamos a cerrar las heridas de 2019 con impunidad, esa es su mayor aspiración de ellos, cerrar las heridas de 2019 con impunidad y las heridas de 2019 se van a cerrar con verdad y con justicia y eso es lo que ha pasado en el caso de golpe de Estado 2, tiene que pasar en el caso de golpe de Estado 1, es natural que muchos políticos que fueron parte de la conspiración y el golpe de Estado de 2019, hoy se sientan en riesgo porque tienen cuentas que rendir con la justicia, tienen cuentas que rendir y ahora el sistema judicial boliviano les ha dicho bueno, estamos empezando a juzgar, entonces ahora alertan o tratan de abrir el paraguas antes de que llueva para evitar ser juzgados, pero muchos de ellos han sido protagonistas, han estado en las reuniones conspirativas, han formado parte de las decisiones, han estado en la coordinación, la articulación de la movilización previa al golpe de Estado, han organizado este golpe de Estado, entonces es natural, pero no puede ocurrir que se anule por una declaración del relator que se anule un proceso judicial que ha estado enmarcado en los procedimientos penales establecidos. Esto aquí se abre, está abierta la posibilidad de la apelación para la defensa de la señora Áñez y están las instancias correspondientes para poder analizar si esa apelación corresponde o no, pero anulación no es posible. Don Emilio, yo solo para el cierre entonces, este buscar el caso específico de la señora Yanine Áñez dentro de una justicia que tiene muchos problemas, ¿tendrá una intención política entonces? Yo creo que el señor García Sayán ha rifado su carrera, tomando en cuenta que termina su gestión este año, ha rifado su carrera identificándose con un caso específico, cuando él vino a Bolivia, fue invitado por el gobierno boliviano, se lograron acuerdos con Naciones Unidas para que él nos haga un respaldo, un apoyo a la transformación estructural. Y el señor García Sayán en el final de su carrera ha coronado esa carrera con una injerencia política, con intereses políticos, a favor de sectores que en 2019-2020 llenaron de tragedia y luto al pueblo boliviano. Ha cerrado su historia como relator de esta manera y claro que tiene la intencionalidad de favorecer a los grupos conservadores dentro del país, tiene esa intencionalidad, porque muchos de ellos están preocupados porque no vayamos a la justicia ordinaria, vamos a juicio de responsabilidades, pero en realidad es para cerrar el capítulo con impunidad y no con verdad, con justicia, porque ellos saben que tienen una parte del Parlamento que tiene que autorizar el juicio de responsabilidades, entonces intentan llevarnos a ese camino precisamente para evitar que haya justicia en el país, para evitar que haya justicia y que todos estos conspiradores y golpistas terminen con la impunidad como cierre del capítulo. Don Emilio, muchísimas gracias por estos minutos con Abia Ayala. Muchas gracias Milton, un saludo a todos. Un saludo también para usted. Emilio Rodas, analista, ha estado con nosotros haciendo referencia a este informe que ha presentado como recomendación el relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, en las últimas horas. Gracias por ver el video.